¿Habrá algún adjetivo que todavía no dijimos de este muchacho? No, la verdad que nada, que como venimos diciendo, ¿no? Creo que somos todos unos privilegiados de volver a vivir un momento así, ¿no? En muchos, en mi caso no nos tocó vivir la época de Maradona, pero poder estar al lado de él, jugar con él, debe ser un privilegio que muy poco nos podemos dar y la verdad que lo disfrutamos mucho. ¿Sabés por qué te lo pregunto hoy? Porque el partido estaba cerrado y lo abrió él y después como que comandó el ataque y terminó siendo muy contundente Argentina, muy superior a Uruguay. El partido estaba cerrado porque Uruguay estaba bien cerrado, digamos. Nos dio la posición, nos dio la tenencia de la pelota y jugaba alguna contra. Cuando el partido nos pusimos arriba, ya ellos tuvieron que ir un poco más adelante y empezaron a aparecer los espacios para la gente nuestra de ataque, ¿no? Y es ahí donde se ve la verdad, la realidad y el potencial que tiene esta selección de mitad de cancha hacia adelante. Va a haber otro rival con mucha urgencia el martes como Chile, que viene de perder 4-1 frente a Ecuador, ahora de local y Argentina viene con mucha contundencia en los últimos metros. Sabemos que son dos partidos, antes de empezar este eran dos partidos dificilísimos donde nos jugamos mucho porque Uruguay estaba peleando y está peleando ahí con nosotros también. Y bueno, Chile también tiene las urgencias que también tenemos nosotros, porque en esta eliminatoria perdés un partido y ya se te acerca mucho y ya empezás a tener una urgencia, ¿no? Y entonces lo estamos viviendo con... Hace dos fechas atrás Chile estaba liderando la clasificación y hoy está un poco en apuros y eso pasa porque, bueno, está todo muy apretado, muy parejo y, bueno, tenemos que ser conscientes de eso. Lo importante, como dijimos, después también del punto que sacamos en Perú, puntuar siempre es importante. Javi, felicitaciones, fue usted una de las figuras. Bueno, muchas gracias. Cuidado.